www.achiras.net.es, el portal de Girón. Tenemos dos estudiantes de nuestra institución que en realidad nos han honrado y nos han llenado de orgullo saber que son atletas de olimpiadas especiales. Nos felicitamos de manera muy especial a nuestros dos atletas que han obtenido tres medallas en olimpiadas especiales 2016 que se llevó a cabo en la provincia de Santo Domingo del 25 al 30 de noviembre del presente año. José Wilfrido Cochancela Villa, ganador de medalla de plata en la disciplina de natación, 100 metros libres y en la categoría prejuvenil, y a Julio César Cochancela Villa por ganar medallas de plata en la disciplina de natación, 50 metros libres y otra de bronce en relevo de 4 por 100 en la categoría junior. Nuestros muchachos vienen participando en olimpiadas especiales desde ya hace más de tres años, entonces ellos entrenan en la disciplina de natación, salieron seleccionados entre 10 chicos, me parece que son alrededor de 30 deportistas de toda la provincia que entrenan en esta disciplina y ellos fueron seleccionados entre los 10 atletas que viajaron a Santo Domingo que se realizaron ahí las competencias de olimpiadas especiales 2016. Y entrenan en la piscina olímpica y en el centro de alto rendimiento. De acá de Girón viajan a la ciudad de Cuenca tres veces a la semana. Bueno, en primer lugar tienen el apoyo fundamental de sus padres, que ellos siempre les acompañan a Cuenca y en segundo lugar el apoyo económico por más de tres años del señor Rommel Alviar. También señores jironenses de Estados Unidos también que les apoyaron también para aletas y cosas que ellos necesitan, ayudas técnicas. Salieron representando a la provincia de la Azuay y es increíble, ellos tienen una técnica, una resistencia dentro de esta disciplina grande. Es una gran satisfacción para todo el cantón y para la provincia. Hace dos años Wilfrido trajo una medalla de plata, este año ya no es una, ahora Julio César nos trajo dos medallas más, en total son tres y es una gran satisfacción para nosotros como unidad tener estos dos atletas en nuestra institución. Paso bien en todos los deportes, todo. ¿En qué nomás participo? En natación. La primera vez que nada me sentí contento, ya supe nadar, puse contento diciendo que ya puedo. Ahora que ya les estoy alcanzando a los que estaban ya más altos que yo, también estoy más contento. ¿Les va a ganar a ellos? Eso creo, solamente tengo que dar más fuerza. Con esto queda demostrado que una discapacidad no impide ser unas personas de éxito. Gracias. Gracias.